hola muy buenas mi nombre es samuel solís y vamos a presentar el curso de drupal commerce el curso de drupal commerce es sobre drupal 8 la última versión de drupal commerce lleva ya desde drupal 6 empezó a gestar lo que es comer en drupal 7 se consolidó y ya en drupal 8 tenemos una plataforma madura yo soy miembro de la asociación española de drupal desde hace más de seis años llevo trabajando en esto de hacer web más de 8 y siempre he trabajado con drupal como herramienta de soporte framework haciendo cosas en diferentes en diferentes sitios y web de lo más variopinto y actualmente estoy trabajando en madrid en bodeboca que es una de las empresas que tienen el comer más grande de españa posiblemente soy un entusiasta del software libre y el desarrollo y por eso yo creo que esta es una de las grandes ventajas que tiene que tiene drupal en este curso vamos a ver este curso está enfocado en general en dos tipos de personas en primer lugar aquellas personas que estén buscando una plataforma de comercio electrónico para montar una tienda si estás valorando diferentes opciones desde prestas o magento woocommerce o en este caso drupal commerce aquí te vamos a presentar las opciones qué es lo que se permite cómo y más o menos cómo es el nivel de dificultad de configuración de una tienda en drupal 8 ese es uno de los principales objetivos si no tienes ningún tipo de conocimiento en drupal esa será la parte más aprovechable para ti saber si es o no es la herramienta que resuelve tu problema si además tienes ya conocimiento en drupal y lo que quieres es aprender a montar una tienda en drupal 8 con commerce también vamos a seguir paso a paso como es el proceso desde la instalación hasta la configuración de las opciones más complejas pasando por la creación de productos etcétera ahora vamos a hacer un repaso más pormenorizado de los temas pero en general lo único que necesitas para dar este curso si quieres ver las opciones es tener ganas y si quieres montártelo e ir siguiéndolo tú en tu equipo pues saber montarte un entorno lamp con nosotros vamos a trabajar principalmente con linux apache mysql y php puede funcionar en cualquier otro sistema dejaré enlaces para instalar en windows algunas de las cosas y demás aunque la mayoría del contenido está pensado para entornos unix con más por ejemplo también también funciona muy bien y bueno saber un poquito de drupal porque no vamos a hacer hincapié en lo que es drupal como gestor de contenidos entonces no vamos a explicar lo que es una vista o cómo funciona drupal en general para eso pues necesitarás tener un poquito de background si desde luego si lo que quieres es montarte lo tanto entorno y seguirlo con ningún tipo de conocimiento así que vas a poder aprovechar el curso de la primera forma que hemos dicho que es más pues ver para qué sirve y si hay drupal puede ser la herramienta que te ayude a construir tu tienda online y si es la mejor o no vamos a hacer un repaso un poquito más pormenorizado de los temas que vamos a ver en primer lugar vamos a hacer una instalación de drupal desde cero vamos a ver las diferentes formas en las que se puede instalar drupal desde la más básica que es descargarte el punto zip en la web hasta ya con gestores más complejos como como composer para gestionar las dependencias y demás que si eres desarrollador supongo que le agradecerás y luego vamos a ir haciendo un repaso de las diferentes características en primer lugar veremos la creación de productos cómo se crean que es un producto en drupal a nivel conceptual cómo se listan cómo funcionan a nivel de envío y gastos de envío cómo funciona todo el sistema de envíos puesto que en drupal tiene por defecto ya preconfigurado la opción de que los productos sean enviables también pueden no serlo por ejemplo si estás vendiendo cursos veremos las pasarelas de pago disponibles y los precios o sea todo lo que es configuración relativa a precios vamos a ver también cómo es cómo se configura todo lo relacionado con pasarelas de pago carritos funel de venta es decir desde que el usuario ve un producto hasta que el usuario completa la compra vamos a hacer también un repaso por todo lo que es el backend es decir lo que es la gestión de la tienda desde atrás no lo que veía el usuario sino lo que ven los editores administradores de la tienda etcétera y por último vamos a ver muy poquito de personalización avanzada haciendo un pequeño overview de drupal commerce api es decir si eres desarrollador pues qué es lo que te deja desde el código modificar la la api no vamos a verlo en profundidad porque entonces necesitaríamos muchísimo más tiempo y no es el objetivo del curso pero sí para que por lo menos sepáis dónde está más o menos hasta dónde podrás llegar y luego por último cuáles son los principales canales de ayuda que tiene esta plataforma drupal funciona desde la web general de drupal que es drupal.org y ahí sí que pondré que os pondré como requisito que si queréis consultar la documentación oficial y la documentación más actualizada deberá ser en inglés yo voy a poner enlaces en español de todo lo que sea susceptible de estar en español es decir todo aquello que no quede obsoleto rápido por ejemplo desde la instalación y demás que eso es relativamente sencillo pero si queremos meternos un poquito más y queremos tocar drupal commerce api si queremos meternos a drupal.org y quizás colaborar con creando incidencias o demás y demás en la propia en la propia plataforma de gestión de drupal commerce hay sí que otros requisitos que no es necesario para seguir el curso pero sí para profundizar es el uso del inglés por lo menos leído y si quieres aportar pues también escrito nada más espero que disfrutéis y si queréis aprender un poquito más de drupal commerce y meterlo en vuestro stack de tecnología simplemente pues seguir el curso haciendo clic aquí